Al poniente de la ciudad, construimos la Línea 3 de Cablebus, que conectará al pueblo de Santa Fe con el Metro Constituyentes y con el Tren El Insurgente. Este nuevo medio de transporte dará acceso a espacios culturales y recreativos para el disfrute de quienes viven y visitan la Ciudad de México. Durante esta semana, acumulamos la instalación de 1,117 toneladas de acero estructural para la conformación de los cuerpos de las seis estaciones. En la terminal Los Pinos, se avanza en el armado, cimbrado y colado de muros cartelas, colado de los acero en la planta baja de la estación y compactación de terreno para el acceso. En Panteón de Dolores, se realizó el colado de plantilla de planta baja y se construyen muros de duroc, además de la instalación del sistema eléctrico y la colocación del carril guía para cabinas. En Charrería, se llevó a cabo el colado de mezzanine, por lo que se continúa con la colocación de malla electrosoldada en los acero del primer nivel y se avanza en la construcción de la barda perimetral. Mientras que en la estación Parkour Colegio de Arquitectos, se avanza con el armado de contratraves e instalación de malla electrosoldada en el mezzanine. En Cineteca Chapultepec Bodega de Arte, se colocaron guías para cabinas, cancelería en el cuarto de control del sistema electromecánico y se realizó el colado de concreto en la loza de subestación. Mientras que en la terminal vasco de Quiroga, se avanza con el armado de refuerzo de muros. Esta obra, encabezada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, forma parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Por una movilidad sustentable y un bosque conectado, Chapultepec es más bosque para todas y todos. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.